Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida Con un montón de jugada muy buena Con un montonazo de kills, pero con un final chicos Bastante, bastante triste Pero bueno, ya lo veréis, ya lo veréis Chicos, decidme en los comentarios que os ha parecido la partidita Recordad que usáis el código de esta tienda de Fortnite Que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón Si lo ponéis, dicho esto, me despido Espero que disfrutéis un montonazo del vídeo Y nos veremos mañana en el próximo Un besito, un abrazo, si no estáis suscrito, suscribiros, activad la campanita Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Adiós No lo va a subir a YouTube, solo a Twitch No, o sea, a ver, ponerme A ver, si os he entendido lo que me estáis diciendo eso del vídeo de TheGrefg Es que Va a dejar de subir los vídeos a YouTube Pero lo seguirá jugando todos los días en Twitch ¿Sí o no? ¿Lo he entendido? Sí, 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 sí Vale, 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 vale Comprendo, comprendo ¿Y por qué no lo quieres subir a YouTube? ¿Alguien me lo puede explicar? Voy a pillar aquí esto Ah, su skin Vale, 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 vale Su skin, vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta ¿Dónde está? No le veo, chat No le veía, tío No se le veía, eh Iba tan blanco, tío Que no lo veía, macho Es que ni beber, eh Ni beber tranquilo, eh Ni beber un traguito de Coca-Cola Ahora tranquilo Me cago en la mar Hombre, a casa Ahora me dejas tranquilo Beberme mi Coca-Cola Gracias Gracias Muy amable, eh La verdad ¡Rata! Ahí ¡Suscríbete! Le he mareado Le he mareado, sí Le he mareado, sí Vale, metal Que no le había cogido Madera no tiene F Bueno, metal Si entregarlo Bot Dame tus materiales Bot A ver Ojalá Podrían farmear un poco más Los bots, eh También te digo Perfecto Tengo que farmear, chicos Con estos machos no hago nada Ahí está Tengo que hacer La AD3 Podrías mandar un saludo Un saludo a Bryce A Noé A Dani Y a Alexander Eres un grande Un saludo a Bryce A Noé Y a Dani Crack Muchas, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 yi yi Vale, perdona que me calléis tanto chicos Pero estoy concentrado Vale, vale, vale Lo que estamos aguantando Ya tengo más chicos para pegarme La otra ratilla donde está, tío Está todo el rato con el sniper disparando Nice, 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 nice Bien, 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 bien Joder, tío, he perdido un montón de vida Por el sniper ese pesado Venga Pesado Que de un pesado Trae el sniper Pesado Que de un pesado Vale, 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 vale Chicos Nos quedan tres Toma, ahora te quemo yo el culo Disfruta del fuego Disfruta del fuego, rata Ahora voy a seguir el peso de las balas Vale, vale Eso falta poco Bueno, ni una bala, tú Eh, bueno, eh, ok ¿Cómo me ha dado tantas? Va, coge esto con los dientes Uy Me mata, chicos Me mata, me mata, me mata Casi me mata, tío Porque me queda sin balas Ay Pues se nos ha complicado Se nos ha complicado asunto, chate Vale No tengo madera, tío. No tengo madera, tío. Qué pesado con dispararme a mí y al otro qué. Qué pesado con dispararme a mí y al otro qué. Chicos, 400 más. ¿Qué hago? No me lo puedo creer, tío. Y muero así, tío. Y muero así que no para de disparar, tío. Míralo. Y no sabe ni hacer otra cosa. Mirad. Madre mía, tío. Qué injusto es este juego a veces, eh, chat. Madre mía. Miradlo, miradlo.